Hola, ya estamos con usted. Ya llegamos para traerle otra rica recetita y novedosa. Yo ya la sé. ¿Cómo estás, Roberto? Súper. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. Oye, hoy día no adelantemos mucho. Solamente que es una receta de dos ingredientes. Así que nos vamos a una pausita comercial y luego le contamos de qué se trata. Lo dejamos ahí para que nos vea. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso de la pausa comercial junto a Beggy House. Si quiere algo rico de repostería vegana, puede verlo en Facebook o también en Instagram, veganya-bajo. También puede hacer sus pedidos al más 569-85199-489. Beggy House. Ahora sí le comentamos qué haremos hoy día. No podemos decir cocinar. Hoy día vamos a hacer un helado vegano de tan solo dos ingredientes. No vamos a utilizar lácteos ni huevos, tampoco azúcar. Así que va a ser una receta para celíacos, para personas diabéticas o gente que se quiere cuidar. Personas veganas también. Va a ser un helado de arándanos. Y lo que le va a dar cremosidad a este helado va a ser que el plátano está congelado. Entonces el plátano congelado, al ser triturado, se transforma en crema. Así que es un buen dato. Ahora nos vamos con la receta rica. Mira, lo que tienen que hacer, acabamos de utilizar dos plátanos. Estos plátanos tienen que cortarlos finamente y ponerlos en el congelador durante una hora, dos horas. ¿Por qué cortarlos finamente? Porque al hacerlo así, la triturada de alimentos no se esfuerza tanto al triturar. Así no se quema o no se funde. Lo otro, como dijimos que no va a ser con azúcar. Va a ser solamente el azúcar natural de la fruta, que es fructosa. Eso le va a dar todo el dulzor. Igual podemos usar más ingredientes, pero yo solamente quiero que sepan la base para que así ustedes puedan crear el helado que quieran con el sabor que quieran. Le pueden agregar los toppings que quieran o frutos secos, esencia de vainilla, entre más cosas. Ahora vamos a empezar con la receta. Primero vamos a agregar los plátanos para hacer la crema. Los plátanos congelados. Acá saludamos a Hippie Food, porque para tener esta rica receta puede pedir sus plátanos y los arándanos a Hippie Food. Comer sano tiene que ser rico. Frutas y verduras seleccionadas en la puerta de tu casa, donde puede ver lo que quiere comprar en Facebook o también en Instagram y hacer sus pedidos al más 569-9162-2710. Hippie Food. Esto lo vamos a triturar entonces. Si no tienen esta máquina, que es la trituradora de alimentos, también lo pueden hacer con mini-pimer, pero se van a esforzar mucho, va a esforzar mucho la mini-pyme porque su potencia es menor. Entonces ahí podrían agregar un poquito de aceite de coco o alguna leche vegetal para que se pueda triturar bien. Entonces cuando queden muy pegado la crema del plátano en los bordes, trabajenlo con una espátula para que así se siga triturando y creando la crema homogéneamente y no tan solo una parte. Yo les recuerdo que hoy me puedes seguir todos los días de lunes a viernes en la señal 26 de TV Red y si tiene HD, mucho mejor, señal 107 y 168 TV Red. Tienen que tener paciencia entre unos 5 minutos más o menos, entonces siempre para. Y la idea es que siempre vayan ayudándose con una paleta. Cuando esté así más o menos, el plátano lo ha detriturado cuando ya es que esté más de gote, le agregamos a los arándanos ya. Y como va a ser una receta de helados de arándanos, tiene que ser un poquito más de arándanos que de plátanos. Y como va a ser, ¡h rewards! ¡Suscríbete al canal! Como en casa, menús de lunes a sábado de 12 a 14 horas, donde lo puedes ver en el Facebook de Alfonso Tapia. También, sándwich y pichangas de 19.30 a 23 horas. Recuerde, como en casa, haga sus pedidos al 612-231643. Ya va quedando la cremita para el helado. Recuerde que, aunque tenga prohibición de comidas, esto no le va a hacer daño. Es completamente natural. Claro, a pura frutita. Le parece si lo invito a una pausa comercial, mientras se sigue haciendo la cremita. Y ya regresamos. Ya estamos de regreso de la pausa comercial junto a Distribuidora Oviedo, una empresa 100% magallánica, con la representación y distribución de las marcas más prestigiosas. Prefiera y exíjalas en su almacén más cercano o supermercado preferido. ¿Cómo va el helado de dos ingredientes? Va súper bien. El plátano ya tomó la consistencia crema y el arándano, al estar congelado, también toma esta consistencia y el color deseado ya está listo, que es el del helado arándano, que es un tono medio moradito. Y voy a triturar un poquito más y les muestro. Les recuerdo también que nos está acompañando Tío Rico, la distribuidora magallánica. Bueno, como pueden ver, ya tiene ya la consistencia del helado, pero todavía quedan unos trozos de plátano, entonces esos trozos hay que dejarlos sin trozos de plátano, ya. Y dejar trozos de arándano. Por eso el arándano lo ponemos después del plátano. Ya. Tenemos listo nuestro helado. Ahora lo voy a pasar a un platito, ya. Miren. Con buena consistencia, nos quedó líquido, quedó cremoso. Y esto lo pueden, si quieren, lo pueden llevar nuevamente al refrigerador o sea al congelador para que tome mejor consistencia o también pueden dejarlo en, o sea, bañarlo en chocolate o hacer lo que ustedes quieran con el helado. Lo que yo voy a hacer es pasarlo a un platito y esto lo vamos a llevar al congelador para que quede un poquito más helado. Y ya está. Y estamos. Como dije, a ustedes le pueden agregar los toppings que quieran, si quieren le pueden poner fruta encima de esto, le pueden poner jarabe de agave o fruto seco. Todo le viene bien. Y es muy dulce porque tiene la fructosa del plátano y el plátano es muy dulce. Y qué más, pues rico en antioxidantes, gracias al arándano, potasio. Yo lo he utilizado para desayuno en días calurosos y está exquisito, viene bien. Como ahí estaríamos. Entonces, acá tenemos un helado de arándanos con una crema de plátano. Dijimos que la crema de plátano la hacíamos a partir de los plátanos cortados en rodajas y congelados. Tiene que estar congelado 3 horas más o menos por ahí. ¿Qué más le podemos agregar a esto? Yo, como me gusta el chocolate, el cacao, le agrego un poquito de chocolate rallado. Que es sin azúcar ya, que es cacao puro. Debe estar entre un 70, un 75% de cacao. Y ya está. Y ya está. A disfrutar. Qué rico. Le agradecemos entonces, Roberto, por esta rica receta, sana y ya lo sabe. No se prohíba de algo rico, prepárelo y deguste. Los dejamos hasta aquí, los invitados para el próximo capítulo, con otra novedosa y rica receta. Nos vemos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.